qué tal amigos nos encontramos en el confesionario será el único momento en el día que podrán disponer de su teléfono móvil recordar que se lo vamos a retener es una de las condiciones de este reality que no pueden utilizar el teléfono móvil por normativa de instagram sí que es verdad que si dejas de subir fotos y tener actividad en tu cuenta durante 15 días puede ser que te penalicen con lo cual y para que las familias amigos y compañeros estén tranquilos de ver a los participantes tendrán cinco minutos para administrar para colgar stories en directo para hacer un directo para llamar a alguien nunca podrán revelar nada de lo que esté sucediendo en el programa ni de la localización ni de lo que están haciendo simplemente podrán hablar con quien quiera transmitir sus sensaciones como se lo están pasando a quien han conocido a quien no que han comido que no han comido y podrán tener este momento de conexión con sus seguidores pero sin desvelar nada hasta que se vea tendrán cinco minutos que podrán administrarlo para entrar en las redes que ellos quieran whatsapp instagram snapchat facebook twitter lo que quieran pero sólo durante cinco minutos y aquí podrán tener su momento de intimidad pero podrán compartirlo con todos vosotros y con un servidor se entrevistarán y podremos sacar toda la información de cómo se lo están pasando que les está gustando más que les está gustando menos y sobre todo el trabajo sociológico de si les está gustando mucho vivir sin el teléfono móvil porque uno de los objetivos de este reality es demostrar al mundo que si podemos estar sin este invento diabólico vale en la chavales de dream camping 360 el primer reality entre 60 del mundo chao